muy buenas compis aquí estamos en esta ocasión para presentar el reto 245 que no lo había hecho vídeo bueno en este reto vamos a jugar al juego mystic gorrios vale aquí en club vale una máquina una página la de arcade museo vale nos dice que es de konami del año del año 1993 vale y es un es un scrolling fighter vale bueno aquí estáis viendo una falta unas cuantas pantallas vale se supone que pueden jugar un máximo número de jugadores simultáneos 4 al mismo tiempo vale y bueno el juego pues tiene los típicos arriba abajo izquierda derecha y tiene dos botones uno de disparo y otro de salto vale aquí estáis viendo la recreativa se supone que es el panel de control aunque ahí yo estoy viendo en principio parece dos palancas nada más ahora que cuatro jugadores son bueno aquí en la paginita de mar que suelo ponerla siempre vamos a jugar el reto a la a la ron que estáis viendo aquí luego también lo veremos en él en el propio post del foro vale porque tiene tiene cuatro colones vale es decir si nos vamos a los clones pues este juego veis el nombre de la ron cambia un poquito y las puntuaciones incluso cambian también vale en esta el récord mundial pues bueno y además de reciente de hace un año y pico un millón 341 mil puntos lo tiene aquí el compañero pg3 vale y si nos vamos aquí pues bueno no hay reglas especiales copiado la información vale y tenemos para jugar hasta el domingo 28 de julio es decir que queda queda un poquito vale no mucho vale pero pero si un poquito aquí en el foro lo tenéis 10 días vale lo que lo que queda por por jugar vale bueno pues vamos a ponerlo un poquito a ver si el vídeo me lo me lo graba caer unas veces que el perrillo no me lo no me lo graba por el programa que utilizo que me peleo con él bueno vamos a ver reto 245 aquí tengo el ficherito mío bat pues venga vamos a lanzarlo vale aquí estáis viendo el mando del otro día es que me gustó muchísimo vale que es el que era compatible con nintendo su y azul y con los leyes que me encanta vale está está bastante hecho bueno vamos pero de momento vamos a cambiar aquí una cosita que es él en la captura aquí vamos a bajar un poquito el audio del escritorio vale bueno y aquí lo tenemos yo creo que esperemos que el vídeo que el vídeo salga bien bueno iba a utilizar las teclas bueno tengo aquí vamos a meter crédito vale bueno aquí en principio tenemos varios varios ninjas para seleccionar vale espiros que hay más cogido en a este que parece el más el más apó pues venga quedamos y aquí vamos a echar una partidilla ya os digo yo que soy muy malo antes he echado una y he hecho 30 mil puntos 30 y algo yo no sé qué de mi amigo bueno no entendía lo que ha dicho para variar el inglés mío no es muy bueno bueno pues aquí disparamos y con uno disparamos la vez se dispara y con el otro salta vale cuando están los enemigos muy cerca ya habéis visto que que lo que hace es que que tiene como tiene como un arma vale una espada y entonces le pega un espadazo a los enemigos no lo y no lo cargamos bueno aquí viene una sierra digo yo que lo estaré haciendo bien porque la verdad que no tengo ni idea bueno parece que no lo hemos cargado la espadilla y se la guarda vale pues ya vamos y vale estoy aquí Bueno, me lo he cargado todo Y aquí creo que viene otro enemigo Este enemigo ha llegado antes Y le he cogido el truquillo Creo rápido, vale, sí, el pollo este Vamos, es, ah bueno, aunque no sé Si con este será igual Ay, vale Soy torpe, soy torpe Bueno, ya habéis visto Que lo que tenéis es que moveros un poquito Conforme él se mueve Para dispararnos Pues nosotros nos movemos también Y vamos, fácil Fácil Fácil, pero vamos Le he cagado ahí, me han quitado un cachito de energía Bueno, parece que en esta partida Voy a hacer un poquito más de punto que antes Y ya aprovecho y subo la partida Y si sale bien el vídeo Pues mira, va acompañada de vídeo ¡Hala! Aquí vamos ¡Hop! La verdad que está gracioso Yo este juego no lo conocía Y bueno, de rebote De rebote lo he conocido Y bueno Es la segunda partida que juego Antes lo he probado Para ver que funcionaba Y Eso son bombas O es que no sé lo que es Si explotan Vale Explotan Y las cabronas se han esperado a 33.000 puntillos Bueno, algo y algo ¡Hala! Bueno, venga Descensos Mierda 37.000 puntos Estoy a punto De batir mi Mi récord Mierda Vale 39.000 ¡Ay! Me ha dado Me cago en la mano Me cago en la mano Marditos roedores Bueno Pues 40.000 Puntequillos Ahí Y bueno Pues ya habéis visto el juego Más o menos como es ¿Vale? La verdad que está Está entretenido Así que Espero que Participéis con nosotros Porque Bueno En el foro ya sabéis Que intentamos Por todos los medios Que nuestros hobbies Que son las Recreativas Antiguas ¿Vale? Pues No se No se pierdan ¿Vale? Y bueno Pues todos los meses Ponemos algún jueguecillo Independientemente Luego de Que juguemos A algún torneillo ¿Vale? Pues nada Chicos Nos vemos En el siguiente ¿Vale? Venga Un abrazo Chaco Chao